Yorela Yorela es una persona con mucha energía Yorela para mí es un regalo de Dios Yorela es sensibilidad, muy inteligente Es una mujer que va delante de todas las cosas Ernesto es una persona paciente, una persona inteligente Pero por sobre todas las cosas, muy sensible Todas las cosas le llegan y en profundidad Lo bueno y lo malo, todo lo vive con intensidad Su forma de pensar, su forma de hablar Por sobre todas las cosas, te amo con toda mi mente Con todo mi corazón y con todas mis fuerzas Bueno, mi amor, para mí eres mi complemento perfecto Estoy convencida de que esta unión no solamente nos va a fortalecer Sino que también nos va a bendecir Bendecir el proyecto que tenemos juntos Para afianzarnos y para fortalecernos Estoy convencida de que con la bendición de Dios Y la de nuestros amigos Vamos a ser aún más felices Ernesto, eres una persona que lleva adelante meta Planifica mucho Todo minuciosamente Mi deseo es que cada meta, cada sueño que tengas Los puedas alcanzar Ernesto, eres el amor de mi vida Hoy se está cumpliendo un sueño más para mí Que es el sueño de poder unirme a ti realmente Sos una mujer muy especial, original, única e incambiable para mí Quiero que sepas que no habrá para mí ninguna mujer más hermosa que tú Cada día llenas mi vida con tus palabras Con tus miradas Con tus enojos, con tus consejos Con tus caricias Eres esa mujer que realmente conquistó mi corazón Estoy muy feliz a tu lado Te amo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!